Laura Oliverio en salud mental comunitaria, altamente interesante. Entonces nos marcaba las actitudes hacia la vida y una cosa es tener la técnica para el manejo, para ser carpintero, para la cirugía en el caso del médico o la ocultación por parte del facultativo en el consultorio. Y otra cosa es que son las actitudes duras y las otras son las actitudes blandas. Desde lo afectivo, cómo reaccionamos ante determinadas situaciones. Y a mí me vino a la memoria ese caso, una nena de 13 años puede tener toda una técnica que le va plasmando, pero le falta este otro tema afectivo, emocional, que no sabe cómo reaccionar entre determinadas situaciones. Y se puso en riesgo ella y a su hermanita de corta edad. A mí lo que más me preocupó es la conducta del ciudadano, más allá de como vecino, como papá. Entonces siempre me viene a mí a la mente que hoy el rol de papá está muy lejos de aquello que hemos tenido, visto a los padres de nuestros compañeros, que se asociaban con la conducta de nuestro padre. Iban todos en la misma línea. Y eran ellos mismos los que nos llamaban la atención cuando hacíamos algo impropio. Ha cambiado mucho y bueno, nosotros junto con el equipo tenemos la... Digo la suerte porque la verdad que es ayornarse rápidamente. Nosotros tenemos la promo todos los años y la charlamos con la promo todos los años. Y la promo son los chicos que egresan este año y que de repente tienen 16, 17 años. Y que ellos tienen la necesidad de divertirse, tienen la necesidad, obviamente, es su edad, la tienen que disfrutar. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Los acompañamos en toda su semana de la primavera. Los acompañamos en las actividades que desarrollan. Tratamos de poner algún límite en el cual los padres vienen, como la Comisión de Padres, viene a pedirnos que los acompañemos para que los chicos no se excedan en determinados lugares. Pero la verdad que hemos tenido el acompañamiento de los padres. Lo del año pasado fue para destacar. Los padres de la promoción del año pasado nos acompañaron hasta el último segundo. Esta comisión nueva nos consulta continuamente para que sus propios hijos y los otros chicos estén en las generales de la ley. Que la verdad que los acompañen, que tengan la posibilidad de presentar su campera, su remera o su uso con tranquilidad, para que no haya agresiones, para que no hagamos de una presentación, de una alegría, una cuestión de barra brava. O sea, hagamos la cuestión de que sea, que nos recordemos a través de los años después, cuando nos juntemos. Tengo un amigo... Un amigo agradable. Claro, tengo un amigo que se está juntando este fin de semana. Estuvieron dos días en Tandil. Es una promoción clase 72. Un montón de años se juntaron. Tuvieron la suerte de que un compañero empezara a juntarse y recordar esos momentos. Y que de repente estos chicos también tienen que recordar esos momentos por las cosas buenas que van a hacer, por las presentaciones, como te digo, de la semana. Y no de que de repente un petardo les queme una mano o tengan un problema en un ojo por ser más vivo que el otro. Pero no, no es así. Así es. Nueve de la mañana, tres minutos. Estás escuchando a Jorge de la Roca, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Nueve de Julio. ¿Seguís visitando las localidades del distrito? Exacto. Sigo visitando las localidades del distrito. Este miércoles estoy yendo a Quiroga. Y bueno, así asiduamente estamos continuamente con algunas personas del equipo, las que me pueden acompañar. Normalmente producción, relaciones con la comunidad, Marcelo Delgado, por supuesto, que es el coordinador de delegaciones, y a veces recursos humanos, cuando sus obligaciones lo permiten. Tratamos de ir con el equipo a las localidades para ver la problemática de cada una de ellas y también llevarle alguna solución. Bueno, había algunas quejas en Quiroga por la obra de Cordón Cuneta, que se está haciendo en la avenida Ruz de un Oro, que va en lo que nosotros llamamos Villaneda o atrás de la vía. Se hizo un trabajo de Cordón Cuneta, quedó tierra acumulada, se había inundado, y hoy aparentemente empezaba todo ese camino de la continuación de la obra. Sí, sí, tal cual. Estaba cerrada y de repente se había acumulado un poco de agua, pero yo sé que la gente de obra pública iba este fin de semana y en esta semana iban a solucionarlo. Así que, por supuesto que trae, como todo, la modernidad o tratar de hacer cosas que benefician al vecino, como el Cordón Cuneta o el asfalto, implica que vamos a tener más tierra acumulada en algún lugar o que vamos a tratar de tener cerradas las calles o que no le vamos a dar la disponibilidad al tránsito como corresponde. También vamos a perjudicar en un primer momento a algún comerciante que de repente esté cerrado en su calle y la gente no va a llegar. Pero lo que tenemos que ver es que son obras pedidas de hace mucho tiempo que, gracias a Dios, se están haciendo ahora y con muy buena predisposición, en el caso de Quiroga, de la cooperativa, con buena predisposición para hacer nuevas plazas, para poner una bomba de agua en un lugar determinado para sacar y modernizar esa plaza que está al lado de la delegación. Bueno, de ese tema vamos a... Hoy mandé un equipo a la mañana que estamos viendo a ver en qué lugar vamos a poner la nueva bomba y también de sacar ese mamotreto que está en la delegación donde carga el agua el reador, ¿no? Sí, el león. El león. Claro, sí, sí. Bueno, yo este fin de semana estuve en Quiroga, ¿eh? Y vi con gran agrado la plaza esa porque me acordaba cuando yo era niño que estaba así, era todo cerrado, ese espacio y estaba precisamente esto que vos estás describiendo que se cargaba de ahí. Sí. El agua estaba, el famoso león. Y hoy se convirtió en un centro de recreación donde encontré niños jugando y disfrutando con sus mamás jóvenes. Así que, bueno, me puse... No, no, inclusive lleva a otro punto que es la iluminación. Se van a poner siete luminarias nuevas en ese mismo lugar con la posibilidad de que la cooperativa la está presupuestando acá a corto plazo y que de repente nos da de que ese espacio es un espacio ganado, ya que ese espacio era de... Se ponían los tractores, la maquinaria, y bueno. Nos costó bastante, nos costó como un año y medio que hacer entenderlo. Cuando yo era chico, esa zona era un poco oscura y muchos noviazgos ha habido por esa zona. Así que vas a romper noviazgos por ahora. Es lo que siempre me decís, con el tema de las cámaras también me dijiste lo mismo. Pero lógico. Pero bueno, los chicos tienen más... inventiva que nosotros cuando éramos jóvenes. Con las cámaras de seguridad, amantes a obtenerse. Yo se lo digo en broma, pero al fondo lo estoy diciendo en serio. Estamos expuestos. En realidad está todo el mundo mirando para arriba. Yo particularmente tengo alguna ventaja. Siempre estoy en reportaje. Siempre estoy en nota. Así que tengo alguna ventaja. Está bien, te estás tratando de salvar al aire. Me has hecho reír. Bien, y de esas áreas que vos tenés de trabajo, que no son pocas por otro lado, ¿cuál ves que costó como más trabajo los cambios y que repercute en nosotros? El tránsito sigue siendo esa de mayor... Sí, el tránsito sería la verdad, si lo querés poner de por ahí. Pero creo que lo que nos está costando más, que no es de mi área, pero es la concientización de que el tema del reciclaje de basura, el tema de... Lo ecológico. Claro, y dónde depositar la basura. Yo veo con sorpresa de que de repente los vecinos en algunos lugares llevan su bolsita a un espacio libre o en lugares donde hay un socavón y tiran su basura ahí. O sea, es un tema de conciencia. Creo que de a poquito vamos logrando y de hecho los números dan eso porque se ha logrado reciclar gran parte. Estamos tratando de instalar también cámaras en el lugar donde está la planta reciclada. O sea, necesitamos en ese punto, como te decía, que el acompañamiento del ciudadano en el tema del tránsito también necesitamos con el tema de la basura. ¿Se sigue avanzando con la expropiación del terreno que se había considerado apto de acuerdo a los informes del gobierno de la provincia para llevar adelante el futuro relleno sanitario? Está tomado en cuenta. El intendente viajó hoy a la plata de Buenos Aires creo que hasta mañana y tengo entendido que lo tenía en carpeta. Vamos a ver cómo se maneja eso legalmente y la autorización de la provincia. Claro, porque falta ese tramo. Sí, falta el tramo de que la provincia apruebe si nosotros podemos seguir adelante. ¿Cuál es la propiedad? No obstante hay otras opciones que el intendente tiene en carpeta como para ir gestionando en estos días. Pero bueno, está en marcha también. Está en marcha. Dentro del ecológico, el relleno sanitario. Exacto. El relleno sanitario. Bien, nueve de la mañana, casi diez minutos. Jorge, yo... Hay muchos más temas, pero vos te tenés que ir a trabajar. Agradecemos el gesto de estar hoy en Despertate. Lo mejor, como siempre, en todo lo personal, institucional y familiar. Bueno, y a seguir adelante en todo el compromiso que están teniendo de gobernabilidad. Sí, quiero agradecerte que me hayas invitado y agradecer a los ciudadanos de Julio que nos sigan acompañando en la gestión y poner por delante nuestro compromiso de servidores públicos, que es lo que nos impulsa a hacer las cosas bien y el acompañamiento de tanto de todos los funcionarios, también del Consejo Deliberante, teniendo la gran oportunidad de poder transformar cosas. Eso es muy, muy alentador. Lo hablábamos el otro día en la reunión del nucleamiento. El poder transformar hace que nos sintamos útiles y el hecho de que nos sintamos útiles justifica el hecho del servidor público. y agradecerte y tener en cuenta como en varias oportunidades te lo he dicho, nosotros tenemos el municipio abierto para todo el mundo, tratamos de que el reclamo y todas las cosas pasen por las oficinas que tienen que pasar y que cada uno de nosotros va a estar dispuesto a escuchar al vecino en cualquiera de los reclamos posibles. Así que el que nos conoce sabe que Mariano atiende a todo el mundo, hay que pedirle una audiencia y Mariano se la va a dar y también nosotros los funcionarios. Así que bueno, no me quiero extender, así que te lo agradezco y bueno, saludo a todos los vecinos de la semana de julio. Bien, nosotros también 9 y 11 de la mañana, casi 12, estamos cerrando la presente edición de Despertate desde el lunes 16 de abril del 2018. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga mañana a las 7, como siempre nos estamos despertando. En el minuto a minuto, por decirlo de alguna manera, toda la actualidad en cadena9.com. Chau.